El DJ ya está sonando Quiero el papete saltando Te voy a coger y te voy a poner en el cielo Mamita tú quieres coger caramelo Papete pa' arriba, papete pa' abajo Que estoy con ustedes La lengua afuera, dale bandolera La mano arriba, eh Baila la noche entera Ay, vuélvete bien loca Ay, quítate la ropa Ay, bésame la boca Mamita te diga y nos fuimos afuera Quiero a todo el mundo bailando Y las mujeres perreando El DJ ya está sonando Quiero el papete saltando Yo sé que tú eres loca, ay, mami me provoca Quiero bailar contigo, da y quítate la ropa Yo sé que tú eres loca, ay, mami me provoca Quiero bailar contigo, da y quítate la ropa Hello, ladies and gentlemen, ma no Papete, rrrrra Balla la spiaggia, questo ritmo ti travoce e vibra La sabbia, rrrrra Con el movimiento es como una onda La sumare, no ti fermare No te fermare, se voy a soñare La sumare, la sumare Hey, tengo el placer de presentar al equipo Matías, Patrick, el Nacho, Marco Benini, Ricky S Hey, floreste el sol Quiero a todo el mundo bailando Y las mujeres perreando El DJ ya está sonando Quiero el papete saltando Yo sé que tú eres loca, ay, mami me provoca Quiero bailar contigo, da y quítate la ropa Yo sé que tú eres loca, ay, mami me provoca Quiero bailar contigo, da y quítate la ropa Papete, esta tata explotamos, ¿oíste? Todo el mundo bailando, tú sabes Rrrrra 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 ¡Gracias!